hola que más como estaban saludando nuevamente a todos mis seguidores de mi canal mundo de tecnología a tu alcance en el día de hoy vengo a dar las especificaciones para montar sensor de oxígeno en chevro la veo 1500 family el cual es de dos cables entonces tenemos uno que es masa física o masa computarizada y señal señal aquí es donde el sensor está trabajando entre 100 milivoltios a 900 700 milivoltios por determinado tiempo de milisegundos generando un voltaje el cual hace reacción del sensor de oxígeno en la mezcla estequiométrica a través de estos pequeños orificios por eso es muy importante que estos sensores permanezcan limpios y aseados ellos sufren mucho el de la parte de abajo cuando es de dos sensores porque todo esto se llena de tierra y el carbón y mugre y ya no va a ser lo que es la reacción química que causa acá internamente el material de que lo de cuál está fabricado o construido por estos pequeños orificios hay intercambio de oxígeno a través del mismo sensor para tomar la base de datos que cantidad de oxígeno está saliendo de la mezcla que se está quemando en el pistón entonces es muy fácil de identificar porque estos sensores la mayoría vienen de dos cables y no traen ninguna parte para identificar la salida ustedes van a coger el multímetro lo van a colocar en escala de dos voltios van a encender el vehículo y él va a empezar a generar un voltaje por uno de los dos cables el mismo voltaje que ustedes van a ver acá en el sensor o también lo pueden hacer con el osciloscopio que sería más preciso la medición listo entonces esta sería la forma adecuada de montarlo y ubicar el cable acá para ubicar el cable de señal también es muy fácil ustedes simplemente tocan con una mano este cable o cualquiera de los cables con el escáner conectado van a tocar el cable el polo positivo de la batería el cuerpo de ustedes va a ser una resistencia lo cual no va a dejar pasar los 12 voltios sino que va a hacer una resistencia de un voltio o dos voltios máximo entonces van a identificar cuando toquen el cable acá a la punta toquen el positivo o el poste positivo de la batería inmediatamente van a ver acá mil milivoltios o mil quinientos milivoltios no van a hacer ningún daño a la computadora y así van a identificar el cable de señal igualmente el cable de masa con el multímetro van a hacer continuidad entre el polo negativo y el cable y su multímetro les va a indicar que ese es el cable que indica que es masa para ya conectar el sensor listo ya van a montar el sensor lo van a conectar bien y van a empezar a ver analizar los datos entonces vemos que aquí dice que el look exactus está close si hubiera problemas esto parecería open igualmente el sensor dice que está ready pero está leyendo si los ajustes vemos unos ajustes muy buenos el ajuste corto recuerde que empieza a llegar hasta menos cinco o hasta más cinco y ahí donde comienza ya la falla del ajuste de combustible igualmente este celular en los ajustes largos recuerde que se van a volver positivos positivos o negativos negativos de acuerdo a lo que el carro vaya identificando para cada que ustedes den el encendido el vehículo arrancará con lo que grabó en los ajustes largos para que el vehículo de un encendido perfecto en ese momento esos ajustes se van a ir viendo más y más a positivo quiere decir la computadora está haciendo o negativo está haciendo esos ajustes o ajustes para poder hacer la correlación de la mezcla en el momento que ella se salga el fabricante le colocó por decir 15% el 20% en el momento que se salga de eso va a encender la luz check engine en el tablero porque ya se salió de los rangos de la computadora donde ella lo pueda controlar todo eso es a través de lo que es la señal de retorno del sensor de oxígeno entonces recuerden el sensor de oxígeno miren cómo está trabajando aquí vemos en el oxilograma la posición de él en esa forma vamos a graficarlo y aquí estaría en la gráfica el sensor de oxígeno y vemos cómo está trabajando el sensor de oxígeno este sería más o menos el intermedio en el momento de la aceleración y la aceleración el debe comportarse de la misma manera trabajando un poco más rápido en el momento de desacelerar se debe de ir a cero porque es cuando hace el corte de inyección la computadora si ven como se fue a cero por una centésima de segundo porque es ahí donde se hace el corte de inyección en el momento de esa aceleración del vehículo que quiere decir que el sensor de oxígeno está trabajando muy bien y el sistema de inyección y el sensor de oxígeno no detecta gases y lo ve cero eso quiere decir que ahí se apaga totalmente el sistema de inyección y el sensor de oxígeno no detecta gases entonces recuerda activa la campanita comparte el video dale dedito hacia arriba dale muchos like y comparte el video con muchos amigos para que nuestro canal siga enviando y enviando más videos ¡Gracias!